De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos santitos, estamos bendecidos Y por eso nos hemos comportado espectacularmente bien Así es, y tanto con el Señor nos portamos bien Que nos caemos lógico pues Si no nos desanimemos, ay que terrible Yo estoy con el Señor y tanto que le pido Y me caigo y me caigo Así es, y para eso vino el Señor Ya porque sabía que nos íbamos a caer Que nos caemos Pero vino para decirnos Vamos, levántate Yo me caí cuantas veces Ahí vimos en su pasión Pero me levanté Por amor a ti, por lo tanto tú también Vamos, levántate Porque acude a mí Yo estoy al ladito tuyo Pero no puedo hacer nada Nada si tú no me permites Así que vamos, digámosle como a Pedro Cuando se estaba hundiendo Señor, señoría Y al Señor inmediatamente feliz Porque podía hacer algo Que quería hacer Y si no nos lo permitimos Él no puede No te violenta Esa es la libertad crística Que tenemos Que tenemos que decir Señor, vamos En la mañana Cuando abramos nuestros ojitos Lo hemos dicho tanto Ya, señor, aquí vamos No sé qué va a pasar el día Pero si tú vas conmigo Voy a salir adelante ¿Sí? Eso Cuesta hacerlo Y vamos a ver hoy día Ya vamos terminando Casi con nuestros Gálatas Otro libro de la Biblia Mañana Ahí vamos a ver Vamos a traer la listita ¿Ah? De todos los libros Que el próximo mes Cuando empecemos otro Vamos a recordar Todos los que hemos tenido Y vamos a darte cuenta Que ni Y sabes cuando Hemos terminado de leer Ya toda la Toda la Biblia Bueno, y hoy día El Espíritu Santo Como siempre nos ilumina Como siempre Está ahí esperando Que nosotros le digamos Ven Dame esa fuerza Dame esa luz Dame ese amor Dame esos dones Que necesito Para enfrentar el día Y especialmente Para que esta palabra La pueda hacer luz Que esa palabra Puede llegar a mi corazón Para que yo la pueda hacer Vida Hoy día Que tanto se necesita Y mira lo que nos dice Hoy día En Galatas 6.1 Mira La El subtítulo dice Invitación a la ayuda mutua Y en Galatas 6.1 Nos dice Hermanos Si alguno Es sorprendido En alguna falta Ustedes que están animados Por el Espíritu Corríjanlo Con humildad Palabras El Espíritu Y que difícil La Biblia Yo por eso Aquí vengo yo Mira eso Hiciste eso 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 Terrible No Como lo puedes hacer Ya Me gustaría que a ti Yo me pregunto Que a mí Cuantas veces Hacemos algo Que no corresponde En el día Mira Trini Que hiciste Como es posible No Con amor Trini Mira parece que Trini Conversemos Mira Esa actitud Eso que dijiste No es lo mejor Yo a lo mejor Ni me di cuenta Le puedo decir Pucha disculpa No Ya O a lo mejor Mira estabas errada Hay un diálogo Con el Espíritu Del Señor Cuando vamos a hacer Eso Primero Digámosle al Señor Espíritu Santo Vamos Llega donde ella Ayúdame a mí Póneme palabras En mi boquita Para que yo pueda Ayudar A que sea mejor Pero sé tú El que esté Sé tú El que hable Y después vas Y te vas a dar cuenta Como a lo mejor En un abrazo Terminan En una A lo mejor No en un abrazo Y ya no se puede Pero en una sonrisa En un Ah Codito Gracias No me había dado cuenta Y ojalá Muchas personas Vengan a ti Y a mí también Ojalá todos los días Nos fuéramos corrigiendo Pero con humildad Así que Vamos al Señor Ayúdame Dame tu bendición Para que hoy día Yo pueda Humildemente Poner mi lucecita Que es la tuya Para que mi hermano Que me rodea Sea mejor En tu camino Que tú me das La luz Para poder Ayudar Gracias Señor Por confiar En mí Ayúdame A no Defraudar Tuya es mi alabanza Tuya Es mi canción Recibe la ofrenda De un pueblo Que te adora Recibe la ofrenda De un pueblo Con amor Tuya Tuya Es mi alabanza Tuya Es mi canción Recibe la ofrenda De un pueblo Que te adora Recibe la ofrenda De un pueblo Con amor Con amor Recibe la Señor Porque solo Tuya es La alabanza De un pueblo Con amor Recibe la Señor Porque solo Tuya es La alabanza De un pueblo Con amor Tuya Es mi canción Es mi alabanza Tuya 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 Es mi canción Es mi canción Recibe la ofrenda Recibe la ofrenda Recibe la ofrenda De un pueblo Que te adora Es tu pueblo Es mi alabanza Es mi alabanza Porque solo Porque solo Es mi alabanza De un pueblo Con amor Con amor Con amor Recibe la ofrenda Recibe la ofrenda Recibe la ofrenda Señor, porque sólo tuya es la alabanza de un pueblo con amor, la alabanza de un pueblo con amor, con amor. Amén.